bienvenidos a este programa a la reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aquí le voy a mostrar un gran compañero mío un gran cliente ya ya amigo mío de clientes se pasó a ser amigo mío a me trajo un kraft man del platino 125 muy populares muy vendidos estos últimamente y este de tracción de transmisión y les voy ya ahorita arranca y prender se lo voy a mostrar sin ninguna dificultad ya está cuando me lo trajeron no arrancaba y ahorita arranca como nuevo pues está nuevo el motor así debe de arrancar pero resulta que cuando me lo trajeron estaba trabado les voy a demostrar a ustedes el problema que tenía lo voy a duplicar otra vez porque estaba grabado hermano no se vaya ok cuando me lo trajo cuando me lo trajo usted los gendros esta parte de la agarradera estaba para que se vea todo aquí deje mostrarles a ustedes ya le quite esta la agarradera estaba así los traía ahí los traía en esta parte ¡Gracias! ¡Gracias! Ok Ahí está Cuando me lo trajo Aquí Ahí está Lo voy a poner ahí Ok Cuando me lo trajo Por primera vez Así venía El mango Chaparrito Y al prenderlo No daba vuelta Se trababa Pegaba con algo No salía el hilo Y lo que descubrí Él me dijo Que para almacenarlo Para guardarlo Lo este Le bajó Las agarraderas Y lo que pasó en la parte de abajo Miren Estos tubos Como ustedes lo pueden ver aquí Estos tubos Mano Ven No tienes que salir en el video Pero ve de la parte de atrás Al bajar El mango de De la podadora Entonces estos tubos Muy abajo Pegan en la navaja Entonces Por eso estaba trabado Entonces Primero le busqué Le busqué Compresión Chispa Combustible Y dije No encaja Le quité la bujía No salió Gasolina por la cabeza No salió aceite Le dije Que lo está deteniendo Le dije Bueno Alguna Alguna pieza de De árbol Por algo Que cortó grueso Y está trabada Y cuando lo voy levantando Entiendes Oh 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 gran sorpresa Gran sorpresa Se fijan muchas veces Una cosa sencilla Puede crear un gran problema Ahora Esto Ya al subirlas Se me hace que Aquí tienes dos o tres agujeros Que son las medidas De De Expansión Voy a poner este de lejos Para que la gente vea Cómo puede El dueño Cómo puede el dueño mover la altura Del mango Lo vamos a sacar para afuera Tiene uno Y aquí está Es que este Ahí está Ahora sí Tiene dos alturas no más Y si le ponemos La primera altura Donde El mango va a estar más alto Ahí es donde va a trabajar Se fijan Déjenme revisarlo Mire Ahora sí Ahora sí da vuelta Ya no se traba Se fijan Se fijan Ahora sí va a prender y correr A ver Eso sí agarró bien Ahora sí Vamos a prenderlo bien Esto es importante Porque si no puedo Ocasionar un accidente ok ahora si están apretados ahora si lo vamos a prender de lejos bueno aquí les voy a mostrar como una cosa pequeñita puede causar un gran problema se fijan todos ustedes ojalá que les haya gustado este video es pequeñito pero nunca me había pasado a mi es primera vez que veo estos son nuevos este diseño es nuevo y cada nuevo diseño de motores trae sus problemas propios y esto puede ser un problema si tu bajas las agarraderas de tu podadora tu maquina podadora y se entiende especialmente yo soy una persona chaparrita esto a mi se me hace muy alto la verdad entonces yo probablemente iba a tratar de hacer lo que el dueño hizo bajarlo mas para sentirme mas confortable cuando trabajo con el pero yo no sabia que me iba a causar ese problema a mi me haya pasado tambien no es cosa que el cliente no sepa de motores que no sabe de mecánica eso no este es un modelo nuevo acaban de salir y cada modelo nuevo trae sus problemas propios ahora o una solución que yo estoy pensando que podría trabajar seria hacerle agujeros como a la mitad mas o menos y tratarlo de bajar y mientras que el tubo no salga del orificio entonces la navaja va a seguir circulando bien dando vueltas sin que interrumpa el funcionamiento del motor y se puede asi para una persona chaparrita disminuir disminuir la altura para que trabaje confortable ahora no se si eso fuera trabajar es una idea mia que tengo algo que se podria hacer para mejorar este problema pero como les digo muchos van a aprender de esto porque ahorita que son nuevos ya hay como 10 millones vendidos no mas en Estados Unidos según el Google las estadisticas de este modelo asi que van a ocupar este video tarde o temprano nos vemos pronto Jesucristo te ama acuerdate Juan 14 6 dice Jesús yo soy el camino la verdad y la vida no hay otro camino no hay otra verdad mas que el camino de Jesucristo si quieres paz en tu alma acercate a Jesús dale tu vida a Cristo y veras como tendras paz sin necesidad de recurrir al alcohol al tabaco a las drogas a todo tipo de químico que solamente destruye tu cuerpo y tu cartera por unos minutos no mas de paz y de felicidad asi que nos vemos para el siguiente video suscríbete haz comentarios apóyame con los me gustas y nos vemos en el siguiente video hasta pronto